En el vídeo de hoy os traigo novedades de Mercadona y también 1, 2, 3, 4, 5, bastantes clones Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis requete bien Si oís un ruidito de fondo es que me he tenido que comprar un mini aire acondicionado Mini mini de esos portátiles, de esos que realmente lo tienes que tener aquí Es este de aquí, lo he comprado en un bazar Escúchame, queda fresquito eh Eso sí, igual se escucha un ruidito Como os he dicho al comienzo del vídeo, hoy os traigo clones, inspiraciones, imitaciones, llámalo como quieras Realmente Mercadona es el rey de las inspiraciones Le gusta inspirarse en productos más caros o a veces no más caros sino más famosos por así decirlo A veces lo consigue, otras veces no Hay que tener en cuenta que las imitaciones, clones, dupes, como lo quieras llamar A veces es simplemente lo que es el envase, que tú lo ves y dices Madre mía, pero si es igual Y otras veces no es tanto el envase sino el producto que hay dentro Que dices que me sirve absolutamente para lo mismo Me hace la misma función Son inspiraciones que yo llevo usando durante largo periodo de tiempo Incluso algunos años y me van bien, me funcionan bien Y realmente a veces pienso que pagas mucho más la marca o pagas el envase Obviamente eso lleva un trabajo detrás de marketing, de publicidad Que Mercadona no hace Porque decidme vosotros ¿Cuántos anuncios de Mercadona veis en la televisión? Porque yo no veo ninguno Sin embargo de otras marcas más conocidas sí que vemos bastantes Pero primero os voy a enseñar algunas novedades que han traído a Mercadona Que no he comprado todas, en verdad solo he comprado una Porque no me han llamado la atención Una de ellas es que han vuelto a traer las pestañas postizas estas que vienen magnéticas Que vienen con el eyeliner Yo las compré una vez A mí no me funcionaron, no me fueron bien Porque solo me duraron para una vez Pues sinceramente no me convencen ni me convencieron Así que he preferido pasar de ellas También han traído unos esmaltes muy, muy neones Son los típicos colores ácidos que había en nuestros tiempos A ver, que digo yo que el rosa es el que más me ha llamado la atención Igual para pintarte las uñas de los pies Ya sabéis que yo me las pinto con esmalte semi permanente A mí no me sirven Pero bueno, si te gustan esos colores Pues ahora para el veranito Si además estas morenitas quedan bastante bien Aunque os digo una cosa Yo he probado esmaltes de Mercadona Y son un churro Es que no sirven para nada Por lo menos a mí no me han servido Y ahora llevamos con las inspiraciones Con los clones Con las imitaciones Creo que este es el tercer vídeo que hago sobre clones Si me acuerdo que no lo sé Os los dejaré en la cajita de información Por si no habéis visto los otros Porque sí, sí Mercadona se suele inspirar en bastantes marcas muy conocidas Quiero empezar por este champú Que llevamos usando en casa Yo diría que años A mis hijas les encanta A mí no tanto Es verdad que te deja el pelo con bastante brillo Pero para mi gusto me lo deja un poco seco A mí no me acaba de convencer Eso sí, el olor es impresionante Esto te lleva cuando eras pequeña O incluso cuando tus hijos eran pequeños Es que huele exactamente igual al que se inspira Este es el champú extra suave Y ya sabéis que se inspira fuertemente en el Johnson Pero digo fuertemente porque es que realmente son iguales Yo he comprado los dos muchas veces Para ver mi familia cuál cogía Los dejaba los dos en la bañera Y os prometo Y creo que ya os lo he dicho alguna que otra vez Que este es el que primero acaban Antes que el Johnson No sé por qué Pero primero siempre acaban el de Mercadona Para mí son exactamente iguales Te dejan el acabado en el pelo exactamente igual Huelen igual Es verdad que me habéis dicho Que en el Lidl venden uno Que todavía se inspira aún muchísimo más Y esto es de las cosas que yo os digo Que el producto por dentro es igual Aunque el envase por fuera no lo sea tanto Es decir, tú ves estos dos champús Uno al lado del otro Y no pensarías realmente que están inspirados El uno en el otro Pero si luego los hueles son exactamente iguales Con lo cual yo voy a seguir comprando el de Mercadona Os prometo que este lo acaban mucho antes Pues para qué me voy a gastar los lereles En uno que es mucho más caro No está de más deciros Que estos son mis opiniones Las opiniones de mi familia Como nos han ido a nosotros Que no tiene que ser ni mucho menos Lo que opinéis vosotros Porque aquí cada uno tiene su opinión Faltaría más Ya sabéis que en este canal Somos muy respetuosos con todo el mundo Y que todas las opiniones son bienvenidas Siempre que se digan con respeto Obviamente Otra de las cosas que me ha parecido Que es prácticamente igual Es este spray antiséptico Esto es un spray antiséptico Que te sirve para cuando te haces una herida Y este se inspira muy fuertemente En la cristalmina Nuestra gata mía Tuvo un problema de alergia La llevamos al veterinario Y en el veterinario Pues nos dieron unas pastillas Y nos dijeron que teníamos que limpiarle Con cristalmina O con un antiséptico Yo fui a la farmacia Y obviamente pues compré cristalmina Que es lo que me recetó la veterinaria Y un día que fui a Mercadona a comprar Me fijé y tenían este Y es que tiene exactamente lo mismo Lo que contiene la cristalmina Es digluconato de clorexidina Y lo que contiene el spray antiséptico Es exactamente lo mismo ¿Os acordáis cuando éramos pequeños Que nuestras madres nos ponían micromina? ¿O mercromina? No sé cómo se dice Ya no existe Madre mía Teníamos siempre las rodillas todas rojas De mercromina O mercromina O mercromina Pues ahora no Ahora lo que se pone Es la cristalmina Que ya sabéis que ni mancha ni pica Y que si queréis la opción más económica Está en Mercadona Que es exactamente lo mismo Tiene los mismos componentes Podéis ir Podéis leerlos Que yo los he leído Y son exactamente iguales Os enseño otra de las novedades Que ha traído Mercadona En este caso sí que la he comprado Que es la máscara de pestañas 4D Volumen vitamina Que yo no sé si la han reformulado Pero es esta La que es lila oscura Ahora es lila más clarito Yo diría que la han reformulado No lo sé Antes se llamaba 4D volumen Y ahora se llama 4D volumen vitamina Con lo cual pienso que está reformulada Y que le han puesto O le han añadido vitaminas A mí esta máscara de pestañas Me gusta mucho Me gustaría mucho más Si fuese resistente al agua Pero no es resistente al agua Vamos a ver si los cepillitos son iguales Este es el cepillito De la que había antiguamente Que es así como con forma de espiral Bastante gordito Este cepillo si no tienes mucho cuidado Te manchas el párpado Vamos a ver esta Es exactamente el mismo cepillito Pero bueno Si la han reformulado Y le han puesto vitaminas Pues mucho mejor Seguimos con los clones inspiraciones Y os vengo a hablar De este protector solar En stick A mí me gusta mucho Yo este protector solar en stick Lo tengo siempre en el bolso Me gusta para ir reaplicándolo Es protección 50 También te sirve Por ejemplo Si te haces un tatuaje Para protegerlo muy bien Y me parece muy práctico Este protector solar Es que no te hace falta Ni tener un espejo Porque realmente Es eso Un stick Y tú te das por todo Es verdad que la cara Te queda un poquito grasienta Cosa que a mí no me importa Eso es que te lo hacen Casi todos los protectores Hoy en día Muy raro que no te dejen La piel un poquito grasosita Y me parece muy muy práctico Y este se inspira En muchos que hay en stick Pero yo tenía este de Bavaria Y dije Voy a compararlos Voy a ver si son exactamente iguales Y es que son exactamente iguales Hacen la misma función Te quedan exactamente igual En el rostro Es que es lo mismo Exactamente lo mismo Esto sería lo que tiene El de Mercadona Bueno gastado ya Porque ya lo he gastado bastante Aunque parezca que tenga Más el de Bavaria Pero es que es más estrechito Sinceramente son iguales Te queda el mismo aspecto Pero lo más importante Es que te protegen igual Yo los uso indistintamente Uno y otro Porque como digo Me parece muy práctico Y sobre todo cuando voy a Aquagym Pues me gusta llevarlo Porque lo uso antes de entrar a la piscina Y lo uso también después Cuando he salido de la piscina Porque salgo a las 4 de la tarde Cuando el sol está ahí Más potente casi casi Yo me lo aplico en un pispás No me hace falta ni siquiera Tener un espejo Muy recomendados Estos sticks Da igual el que compréis Son muy prácticos Sinceramente Vamos ahora a los desodorantes Ya sabéis que yo siempre os he dicho Que yo compro para el señor Pintavalos Es una inspiración al axe Ya os lo saqué en un vídeo anterior Lo comprobamos Se puso en cada axila Uno le duró exactamente lo mismo Ahí ya dependerá Si te gusta más el olor de uno O el olor de otro Pero es que funcionan exactamente igual Al igual que estos Es que son iguales Los mismos Y en este caso Si que podríamos decir Que se inspiran tanto En el envase Como en el producto Que hay dentro del envase Son iguales El mismo producto Sirven igual Duran lo mismo Como digo en este caso Para nosotros Ya sabemos que todos los productos No le sirven igual A todo el mundo Porque cada persona Tenemos un pH Un cuerpo Un clima Diferentes situaciones en la vida Pero es que son los mismos Y en este caso Mercadona Si que es muy pillo Y lo que suele hacer Es poner La inspiración Y al cual se inspira Uno al lado del otro Esto es una estrategia De marketing Para que tú Cuando vayas a la estantería Y veas El de Rexona Y veas El de Deli Plus Y veas la diferencia De precio Digas Pero si es que esto es lo mismo Y directamente cojas El de su marca blanca A no ser que a ti Te guste mucho mucho La marca Y entonces pues cojas la marca Pero como digo Es una estrategia de marketing Y si vais a Mercadona En los próximos días Por favor Fijaros Y fijaros como siempre Tienen puesto La marca más cara A la marca más económica Por eso mismo Para que tú te veas el precio Y digas Uy madre mía Que diferencia Pero es que son iguales Y cojas la marca blanca Es que Mercadona Es así de pillo En este caso Los dos te dicen Que te van a durar 48 horas Que no te van a dejar Ese cerco amarillo Que suelen dejar Los desodorantes Si llevas ropa blanca Y es verdad Es verdad Que no te deja Cerco amarillo Ni uno ni el otro Aquí ya dependrá Como digo Pues de vuestro gusto Personal Pero es que sirven Exactamente igual Para lo mismo También han traído Una nueva crema solar De Nivea No la he querido comprar Porque ahora tengo Bastantes en uso Pero no descarto Comprarla Porque me ha parecido Que tenía muy buenos ingredientes Y creo que va a ser muy buena crema solar Además Nivea me gusta bastante Pero es que tengo muchas cremas solares abiertas Porque quiero haceros una reseña de protectores solares Dejadme aquí en los comentarios Si os parece interesante ese vídeo He estado probando durante bastante tiempo Diferentes protectores solares Para deciros cuál funciona mejor Cuál no funciona mejor Cuál es más grasiento Cuál es más sequito Cuál te escuece o no te escuece los ojos Cuando te caen los churretones para abajo Dejadmelo aquí en los comentarios Si os interesa ese vídeo Y yo os lo traigo Seguimos con las inspiraciones Con los clones En este caso Otra cosa que es para hombre Que son las espumas para afeitarse Y también están una al ladito de la otra En la estantería de Mercadona Como no Para eso mismo Para que cuando vayamos a comprar Pues directamente Veamos la diferencia de precio Y digamos Pero si es que esto es lo mismo En este caso Es verdad que los envases No son iguales Son diferentes Es que esto es lo mismo Exactamente igual Es la misma espuma Y sirve para lo mismo Es verdad que hay cosas Que a uno le gusta más comprar Lo original Por así decirlo Porque es lo que llevamos Escuchando y viendo Siempre durante muchos años Como por ejemplo Yo que sé Por poner un ejemplo El yogur Danone Llevan dándolo Nuestras madres Desde que éramos pequeños Un Petit Sweet Un Danone Hasta el nombre Tú no dices Voy a comprar un yogur Tú dices Voy a comprarme un Danone Por lo menos en casa Siempre ha sido así Cuando llegaron las marcas blancas Por lo menos aquí a Ibiza Éramos como un poco reacios Porque no la conocías No sabías cómo iba a ir Era como que Marca blanca No va a ser igual Pero hemos descubierto A lo largo de todos estos años Que es que son exactamente iguales Que tienen la misma composición Y que incluso Si te fijas Muchas marcas blancas Están fabricadas Por esas mismas marcas A las cuales se inspiran Por ejemplo Las pizzas Las pizzas de Mercadona Creo que son las de Mercadona Están hechas en Casa Tarradellas Si vosotros miráis detrás Lo pone Fabricado por Casa Tarradellas En este caso Las espumas de afeitar Son iguales Al igual Que las cuchillas Estas de precisión Para afeitarse Esto se inspira también En las que son Súper caras Porque escúchame Cómo se han puesto Las cuchillas estas de Gillette Es que son Vamos Intocables Yo no sé Vuestros Mercadonas Pero el mío Las tiene incluso Cerradas Para que no las roben Porque es que son carísimas Y un día dije Voy a comprar estas Que las pruebe el señor Pintavalos Para ver así Si son más económicas Porque es que esto es un dineral Y escúchame No dejan de ser cuchillas Para afeitarse No es una cosa Que te vas a comer No es una cosa Que se va a quedar en tu piel Ni que va a penetrar en tu piel Es una cuchilla Para afeitarse Si afeita exactamente igual Y si apura exactamente igual Pues para que gastarse más dinero Pero en este caso Yo no os voy a decir Lo que me parece O si son O no son Inspiraciones Os lo va a decir él Yo estas cosas Pues no las he probado ¿Qué tal la experiencia cariño? Mercado ¿Te gusta? ¿Es como la Gillette? Hombre está nueva Va muy bien Corta bien El manguito no me gusta No es que no me guste No, no es que es pequeño Pero la cuchilla Que es lo que importa realmente Si corta muy bien Además tiene el cabezal Modulable De esos que se le llaman No sé como se dice Entonces puede ser Un clon Una imitación Una inspiración A la Gillette Estas abusando de mi Porque está con un vídeo Un poco Si puede ser Si 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 Esa es la Gillette Y esta es la de Mercadona Quitando lo que es la cuchilla Pues si Y además si corta igual Y hace la misma función Pues si es perfecta ¿No? Vale Ya puedes decir adiós cariño Adiós 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 Estas las he comprado Estas las he comprado Para enseñaroslas Para que veáis Que son exactamente iguales Esta es la de Mercadona Y esta es la Venus de Gillette Diferencias El mango El mango este Es más finito Es como más manejable Este es un poquito Más gordito Tiene más plástico Pero aquí lo que importa Es la cuchilla Y es que son exactamente iguales Ambas tienen tres cuchillas Ambas son de esas Que son basculantes Es decir Que se mueven Para que se vayan adaptando A todas tus zonas Tienen las almohadillas estas De aquí arriba Es que son igual Exactamente igual Te dejan la piel exactamente igual Yo no las uso Las usan mis hijas Pero es que ellas me lo dicen Dicen que mamá Es que son iguales No hace falta que te gastes el dinero En las Venus de Gillette Porque es que son iguales Como digo Es una cosa que luego es De usar y tirar Entonces pues yo Si me puedo ahorrar unos lereles Pues me los ahorro Y vamos ya con la última inspiración El último clon Que este de verdad Que los he probado Absolutamente todos Y realmente creo que todos Son grandes inspiraciones Y me refiero A las pastas de dientes Las pastas de dientes De Mercadona Son exactamente iguales Que a las Colgate Y como digo Si vais a la estantería De Mercadona Veréis como cada una Está al lado A la cual se inspira Es decir La triple acción Está al lado de la triple acción La de bicarbonato Está al lado de la de bicarbonato Etcétera Etcétera Y son exactamente iguales Y la diferencia de precio Sí que es bastante grande Esta es la última que han sacado Que han traído como novedad En casa Ya sabéis que nuestra preferida Es la de bicarbonato Nos encanta A todos Sobre todo Al señor Pintábalos Y esta es que es Igual que la de Colgate Igual Esta es la triple acción De Deli Plus Veis Tiene aquí los tres colores Huele a chicle De clorofila Que te mueres Huele muy bien Te deja la boca Muy fresquita Muy limpita Con lo cual Genial Y ahora os voy a enseñar La de Colgate La de Colgate Le falta un poquito de blanco Huele igual a clorofila Como digo La de Colgate No tiene el blanco Pero los demás Son iguales El mismo azul El mismo verde Y es que huelen Exactamente iguales Y realmente Te limpia los dientes Exactamente igual Te dejan la boca Igual de fresquita Igual de limpita Igual de todo Pues yo voy a seguir comprando La de Deli Plus Porque si me puedo ahorrar Unos Lereles Pues me los ahorro Y ahora es tu turno Déjame aquí en los comentarios Si tú conoces alguna otra inspiración Algún otro clon Si de estos que yo te he enseñado Pues piensas igual Que son realmente Muy muy parecidos Por no decir Los mismos O si por el contrario Piensas que no Que cada uno es diferente Y que no son hermanos Que a lo mejor pueden llegar a ser Primos hermanos Pero no hermanos Déjalo aquí Que yo también Lo quiero saber Si te ha gustado este vídeo Si te ha parecido entretenido Si crees que has podido aprender Algo nuevo Regálame tu like Regálame tu dedito arriba Que para ti es gratis Y a mi me ayuda un montón Y si aún no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Venga Suscríbete Aquí En el botoncito De aquí abajo Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cuando suba vídeo nuevo Ya sabéis Miércoles, viernes Y domingos Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es Lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Mancha Porque no es fijo Es el fluido mate En el número 1 Y como brillito Me he puesto El de Maybelline En el tono 3 Y quedan unos labios Muy naturales Y muy bonitos Bienvenidos